La calle está llena de gente con prejuicios. Algunos ven como ladrones aquellos que lo único que robarían es un beso. ¿Y tú, cómo están tus prejuicios? ¿Te sentarías en esa silla vacía? ¿Podría ser tu oportunidad para conocer una de las mejores historias que podrías escuchar? En vez de cerrar la puerta una y otra vez, mira la oportunidad de aprender algo diferente. Para ellos, tú también eres otro mundo. Pero eligen verte como lo que eres. Al final, compartes un mismo planeta. Esta casa es para todos. Y solo unidos seremos más fuertes. Al racismo y a todas las formas de discriminación, digamos racis no. ¡Gracias! ¡Gracias!